¿Tenemos noticias de Nueva York? Mientras controlen el cielo será una lucha perdida. Los inhibidores rusos neutralizan nuestro apoyo aéreo. No podemos perder Nueva York. ¿Hay fuerzas especiales en la zona que puedan ayudarnos? Hay un equipo de la Delta Force en Bennett Field. Código Metal. Overlock, contacto con Metal 01. Aquí, Shatman. Tengo entendido que necesitan ayuda a cambio. Me alegro de contar con ustedes. Los rusos están usando contramedidas electrónicas para interferir en nuestros sistemas. La emisora principal está en el tejado del edificio de la bolsa. Necesito que sea destruida. La radio no podrá ser utilizada hasta que el inhibidor haya sido destruido. Nosotros los acercaremos por tierra a cambio. Bien, cuente con nosotros. R.P.P. ¡Frost! ¡Frost! ¡Espabilen! ¡Tenemos que movernos ya! El inhibidor está a 500 metros al norte. ¡Habrá que ir a pie! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiados! ¡No disparen! ¡Eso es que tiene que disparar a mí! ¡No jodan! ¡Atentos al edificio! ¡A la izquierda, justo delante! ¡Rumpido, no veo! ¡Vamos! ¡Los equipos han descubierto enfrente! ¡Atentos al pájaro! ¡A la derecha de la calle! ¡A la derecha! ¡Lo mismo! ¡Eliminamos el inhibidor y matamos a los malos! ¡Así me gusta! ¡Fontas en caderas! Grinch, Track, esperen aquí a mi señal. Frost, sígame. Percibido. ¡Estamos avanzando! ¡Así mankéste! ¡Amén! ¡O Video multiplayer va el video! ¡Loc ap 너! Ticket oito para apoyarnos a los malos. Ese es mejor que lo esté grabando aquí a alguien. ¡Suscríbete! ¡Tenemos que llegar a la bolsa! ¡Oigo voces en el callejón tras la puerta! Frost, use una 9 destellos. Así volveremos a Wall Street. El inhibidor no queda lejos. Vigilen puertas y ventanas y atentos a las sombras. ¿Track capta alguna transmisión? Nada más que estática. El inhibidor nos tiene a 100. ¡Quieto! ¡Silencio! Tiradores en tienda de abajo. Vamos a por ellos. Recibido. ¡Se están moviendo tras la tercera! ¡Encontrar! Grinch, monte guardia mientras despejamos la tienda. Me encargaré. ¡Contacto! ¡A cubierto! ¡No! ¡Tiro bien! ¡No! 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 ¡Vayan a la oeste! ¡A la calle! ¡Va! ¡No instaren! ¡Es el equipo ámbil! ¡Algún herido! ¡Estamos bien! ¿Cómo están dentro de la ciudad? Los rusos han cortado el acceso. ¡No se está dando! ¡El equipo se la fue de la vida! ¡No se lo pierdan! 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 ¡Se han apriñado! ¡Ross! ¡Coja la XM-25 y saque dos de ahí! ¡No tenemos suponer antihomor! ¡Scoja la! ¡���le un lado del enemigo ámbilели! ¡A la salva! ¡Suscríbete! 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 ¡Frost! ¡Ponga termita en la alimentación del inhibidor! ¡Lo subimos! ¡Frost! 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 ¡Está cayendo! ¡Frost! 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 ¡Frost ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Ahí está nuestro vehículo! Cuatro avilas confirmadas, extracción completada! Agárrense, no puedo controlarlo Frost, múltiples contactos en la parte baja del tejado Metal Zero, esperen instrucciones adicionales Recibido, Overlord, corto Tenemos múltiples barcos, son cerca de nuestros puertos Si van a asaltar la nave de Mante Vayan al puerto de Nueva York para prestar apoyo Recibido Metal Zero, vayan con cuidado Vemos numerosos helicópteros enemigos en su espacio aéreo Un pájaro enemigo Sígalo, no lo pierdan Frost, derribe ese pájaro ruso Bandidos, arriba, derecha Dos más, dos más Nos están agremiando Mariotta evasiva Un pájaro enemigo abatido Bien hecho Sigan atentos a sus sectores Lo hemos perdido Siedad, el enemigo Vamos a inclinarnos Está detrás del edificio Detrás del edificio Frost, tiene línea de tiro hacia él ¡Fuego! Dead активio Todos más Fuego Amin Más Con 他們 Quived Un Se He Me Fe ¡Mierda! ¡Vamos a caer! ¡Todavía funcionan los controles! ¡Reacciona, hijo de puta! ¡Ajárense! El par de torsión parece intacto. ¡El rotor funciona! ¡Y el colector aguanta! ¡Combustible al 70! Overlord, aquí 01. ¡Vamos de camino hacia el puerto! ¡Corto! Recibido 01. Cielo despejado. Buena suerte. ¡Corto!